con un treinta por ciento de avance en la dirección de obras públicas del GAT municipal realiza la supervisión y fiscalización de la construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Sinchichita Margen Derecho ubicado en la ribera del río Napo en la parroquia Augusto Riva de Neira, obra que permitirá beneficiar a más de doscientas cincuenta personas de la zona. Juan Carlos Soriana, alcalde.